Que no le temo a lo malo, a veces soy cantera No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Trae mi alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Gracias por ver el video